Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar Tú volverás tu amor Yo seguiré mi camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Un pedazo Un pedazo que el te loром Cuenta Un pedazo Y Sub� coins Desado Su Abões